En esta humilde vivienda ubicada en el barrio El Paraíso viven tres adultos y tres menores de edad. La casa está a punto de colapsar. Quienes la habitan acuden a los ciudadanos de buen corazón para lograr su reconstrucción y así tener un techo digno. Pues yo es buscar una mejora acá para la casa, porque estoy cansada de ir a una parte y la otra y me dicen es que trabaje y que para que pare la casa. No, yo no he recibido ayuda para mejoramiento de vivienda porque me piden la escritura. Entonces yo el papel no lo tengo para poder me dar la mejoramiento de vivienda. Esa mujer lleva nueve años viviendo en este terreno que con las lluvias cede cada día más. Aquí vivimos seis y tenemos, vamos para nueve años de estar viviendo acá. No pues, que sea de buen corazón y me quieren ayudar pues, bienvenida sea la ayuda que sea. El riesgo en el que vive esta familia es inminente. Si usted quiere ayudarlos puede comunicarse al número 310-326-0928.